hola a todos qué tal hola 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 patrick cómo estás muy bien y tú qué tal pues mira aquí con unas cajitas de nuestra serie preferida eso es es que bueno sabemos que también es vuestra serie preferida y este año hemos lanzado ya en noviembre lanzamos las nuevas monster box de dragon ball dragon ball ct dragon ball super y os las queríamos enseñar porque acaban de llegar y son una chulada han quedado chulísimas este año y queríamos mostrarnos las pues tal y como han quedado exacto estas cajas si os estáis preguntando qué contienen pues que estas cajas estas tres cajas contienen la serie completa todas las sagas en dvd para que las tengáis siempre súper bien guardaditas en vuestra casa ya veis que os lo voy a descubrir esta es la de dragon ball y con este nuevo diseño brillante en color naranja la podéis tener súper chulísima en vuestra estantería como podéis ver hemos utilizado papel metalizado brillante color anaranjado como las bolas de dragón con motivos en reservados en ubi brillante ha quedado muy bonita la caja y el contenido es el que ya conocéis la serie completa de 153 episodios en este caso para dragon ball que es como podéis ver aquí atrás eso es lo tenéis además pues en japonés subtitulado como siempre y también en castellano en catalán en gallego y en euskera pues con esto tendrías la serie completa de dragon ball pero tenemos más exacto porque acabas de ver dragon ball y que quieres hacer ver dragon ball z obviamente pero todo es seguido sin parar maratón pues la caja de dragon ball z como podéis ver el aspecto exterior como os hemos explicado papel metalizado color naranja la abres venga pide un deseo pam exacto ahí lo tienes está también como veis pues por dentro adornada la verdad es que es una chulada con la serie completa en este caso de 291 episodios para dragon ball z démosle que se vea en la parte de atrás ahí está exacto también con audios en castellano catalán gallego japonés con subtítulos en castellano muy importante para que puedas disfrutar de toda la serie exacto estas cajas son unas cajas limitadas y numeradas así que si no la tienes y quieres hacerte con tu serie con la forma más chula posible corre porque en noviembre sale a la venta y este año ya por primera vez se une a la colección de monster boxes dragon ball super y no podía faltar también la serie completa de super en su caja siguiendo el mismo diseño que las anteriores vamos a pedir un deseo vamos a ver pero esta no tiene la serie dentro todavía esta no tiene la serie dentro o fail no pero como sabéis 131 episodios para dragon ball super con audios en castellano y versión original con subtítulos en castellano o sea que una pasada de esta manera si te haces con todas las puedes tener juntitas mira mira qué efecto en la parte de atrás cabeja efectivamente queríamos que las vierais porque esto se tiene que ver en la vida real no le hace justicia la foto de los chulas que son estas cajas así que bueno ya las habéis visto recordad que las tenéis disponibles en nuestra tienda online y también en tu tienda de confianza pero que son limitadas así que a lo mejor hay que volar más que uno recordad que el año que viene puede que haya otra monster box pero no será esta exacto será otra y pues con esto os dejamos por ahora y os iremos enseñando muchas más novedades hasta luego adiós